Mirta, ¿hacemos locro o no hacemos locro con algo de escen? Sí, mucha gente hace locro. Yo tengo un problema con el locro. ¿Por qué? ¿No te gusta o te cae mal? No, no, no. Yo cuando... Ah, no, ¿te gusta toda la mezcolanza? No, no, me gusta sí, pero te digo, no es mi favorito, porque estuve, cuando estuve internada, me servían el maíz pisado, que se hace el locro, pero con otra consistencia, te voy a decir, no con todos los ingredientes que... Y bueno, y desde ahí el locro, o sea... Le agarraste idea. ¿Cómo? No digo que no como, pero no le escucho más. Le agarraste idea, dice Mauro. Claro, le agarraste idea. Le agarré idea. Y no soy delicada. Igual la vitina, ¿viste? ¿La vitina? La vitina también, dijo otro tema. La vitina no puede sentir el olor, como dice. ¿Y qué es la vitina? ¿Eh? ¿Qué es la vitina, Mauro? Es como una polenta que se hace para los chicos, sobre todo. Para los chicos, que tiene un olor muy particular. Ah, mirá vos. Entonces, al mediodía le ponían la salsa y al otro día le ponían azúcar quemada con ralladura de limón y comíamos el postre. Bueno, y todas esas cosas a veces uno, no estoy criticando, es lo que había. Lo que me contó recién, Mauro, Mirta, dice que hizo pastelito de queso. Eso yo no lo había escuchado nunca. No, pastelito de queso. ¿Cómo pastelito de queso? Porque hay gente que le gusta, no, los pastelitos de queso están acá. ¿Pastelito de queso es una empanada? ¿Es una empanada? ¿Cómo una empanada, Mirta? Y sí. Es, es, pero tiene forma de pastelito. Mirá vos. ¿Qué invento me hace, Mirta? Por favor, me está cambiando la cabeza. Porque es diabética y no puede comer azúcar, entonces le puse el queso. Está bien. Claro, para hacer, no, está bien. Es una variedad, ¿viste? Totalmente, totalmente. Bueno, vamos, ¿trajiste entonces empanadita de queso? Ya digo, pastelito. ¿Pastelito de queso? Sí, también traje. Traje dos de queso, tres de dulce batata o cuatro, no sé, y después todo de membrillo. Yo hice dos, o sea, una docena más o menos, si no es más. Ese, ese de queso, Jorge, uno por lo menos que llegue acá, ese quiero probarlo, a ver cómo salió. ¿El de queso? Que llegue por allá me dice. Bueno, ahora te mando. Claro, para mí. No, pará, si hay dos nomás. Bueno, pero uno mándelo acá, así lo probamos, quiero ver cómo salió. No, 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 arréglese, usted no está haciendo la nota. Haga, haga en casa, o si no, haga en casa. Es tan fácil, y bueno, yo te digo, yo por ahí miro los precios en los supermercados. Cuatro pastelitos, más de mil pesos, y yo digo, ay, Dios. Y entonces, hacer el pastelito es tan fácil, porque bueno, yo compré las masas ya hechas, las que son para pastelito, y freír en una cacerola ese, no te ensuciás, no salpica. El aceite me quedó limpio. Una lástima que no saqué la foto del frasco, pero es como que ni usé el aceite. Y la verdad, y me encanta porque se dora bien. Por supuesto, yo lo que, cuando hice el pastelito, fui trabajando con los distintos fuegos. Primero le puse fuego fuerte, después le bajé a fuego medio, porque si no, no se cocina quizás la que tiene masa doble. Fíjate que, mirá lo transparente que es el aceite. Bien calentito. Sí, y con las espátulas, especial para altas temperaturas, también deesen, entonces es fácil de levantarnos, rayas la pieza, y te queda espectacular. Así que esa es la receta de hoy, pastelito. Iba a traer arroz con leche y dije, bueno, para la próxima, porque si no, van a engordar mucho. Bien, buenísimo. El arroz con leche, qué rico que es. A eso no le tenés idea, ¿eh? ¿El qué? Ah, no, el arroz con leche, no, 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 pero la vitina, sí, vitina, salsa, y después el otro día... Bueno, ¿qué nos trajiste hoy, Mirta, aparte de los pastelitos de queso? Bueno, traje las piezas con promociones, que son, por ejemplo, la cacerola cuadrada de 29 centímetros, que vienen en los tres colores. Yo hoy traje el color cherry, que es un color nuevo, que mucha gente le gusta porque es un color oscuro, no se nota tanto si en el caso que se chorrea algún y no limpian en el momento. Y es con antiadherente. Su tapa también tiene los anillos discontinuos, que eso hace que cuando hay un cambio de temperatura se junte el vapor. Por eso cuando yo hago un bizcochuelo en una cacerola, siempre debo destapar de esta forma, secar la tapa y volver a tapar. Cuando yo hago un bizcochuelo ese, puedo destapar todas las veces que quiera. Y para hacer un bizcochuelo directamente en una cacerola ese, debo utilizar fuego corona. ¿Cuál es el fuego corona? El que se ubica entre el máximo y el apagado. Yo digo el fuego del borracho, que se apaga y no se apaga, que se cae y no se cae. También esta cacerola cuadrada tiene un 15% de descuento y también la sartén de 24. Esta también viene en tres colores. Viene agua, terra y el color cherry. La verdad que se está vendiendo porque el 15% es interesante y seguimos con nueve cuotas sin interés, con banco macro, tarjeta naranja y después tenemos en seis cuotas con varios bancos. Y también tenemos con ahora doce, esa sí tiene un pequeño interés, pero no es mucho, con todas las tarjetas visa y máster de todos los bancos. En doce cuotas. Viste que ahora aumentaron el margen 30% para poder invertir ahí en alguna... Para poder comprar una cacerola. Exacto, viste, yo pensé en vos cuando anunciaron eso. El set Nui, este es un set de tres piezas que está bueno, también vino para quedarse y este es uno de los sets que se puede pagar con ahora doce. Le aclaro, nosotros no tenemos el reintegro, todavía estamos pidiendo que se comuniquen con los del banco macro para poder tener un reintegro a los de ESEN. Como todo, hay otros bancos, por ejemplo, que tienen un banco provincia de Rosario, creo que es el que tiene una devolución del 5% con la compra de las cacerolas ESEN. Tenemos también otro combo que es el combo equipa tu cocina, que está bueno, que viene la olla, la sartén y la flip y la 3018 de regalo. En este caso está algo también de regalo, este es el combo insuperable. Después tenemos otro, lo que vino a la venta ahora, este es el combo familiar, que viene la olla, la sartén y la cacerolita 3018 gratis. También tenemos promociones, el que volvió ahora es la cacerola, comprando la cacerola viene el wok con un 40% de descuento. Y este está bueno para aprovechar porque es un combo muy práctico que ese wok yo le puedo colocar la tapa y tengo una cacerola y una sartén, porque en ese wok hasta un bizcochuelo puedo preparar con tapa. Y la sartén al 15%. También volvió el disco que vino, viene por épocas, por temporada. Y la verdad, el disco viene con la base, viene con una tapa que sirve para que nosotros le llamamos el grill y también viene que podemos utilizar arriba de la leña, arriba de la barrilla y también arriba de la hornalla. Esas son las promociones que tenemos y también tenemos un curso de cocina, una demostración de cocina gratuita para todas las personas que compraron una cacerola Essen y quieren saber cómo se utiliza. Es el miércoles 31 de mayo a las 18 horas en Rivadavia 2221. Los únicos que nos deben solicitar la reserva me llaman al 3764 50 14 38 y entonces yo lo voy a estar anotando para el curso. Este curso no tiene ningún costo. Vamos a estar enseñando cómo se usan nuestras cacerolas y vamos a hacer platos rápidos, fáciles y económicos para que la gente pueda aprender a utilizar. Porque hay gente que compró su cacerola y lo tiene guardado porque pagó caro, porque no sabe que una vez hizo el bizcochuelo y se le quemó y bueno, no quiere hacer más nada. Porque tirar un bizcochuelo todo quemado cuesta dinero. Entonces el hecho de saber usar. Nuestras ollas cumplen la función de horno, de vaporiera, de freidora, reemplaza al baño María, a la olla a presión y una serie de electrodomésticos. El hecho es saber usarlo. Bueno, y después tenemos el sorteo del Día del Padre, que se va a hacer el 14 de junio, el próximo miércoles después del Día del Padre, que es una tabla de carne de bambú y un set de cuchillo de carne y verdura, que son de Essen. Así que este va a ser el sorteo que vamos a hacer. Las personas que quieren participar del sorteo deben seguir a Noticias del 6, poner me gusta y, por supuesto, a Misionesen y a robar tres amigas. Hay una señora de Mar de Plata que se había ganado un set de utensilios hace no sé cuánto tiempo. Logré contactarme con la señora, le conté cuánto le salía el envío y bueno, hoy le estoy despachando para que reciba. Yo, a mí me gusta entregar los premios que pongo, por eso no pongo premios grandes, porque me gusta que sea transparente lo que nosotros hacemos, que realmente la gente que se ganó correctamente llegue a sus manos. Sí, reciba, reciba. Reciba, sí. Sí, sí, está bueno eso. ¿Y esperaron cuánto tiempo? Desde la plata la señora, todo lo que están ganando es de la plata. Sí, Mar de Plata se van los dos premios. La cocina ya recibió. Claro. Y ahora el set de utensilios, que era del mes anterior, me volví a contactar con la señora y le digo, mirá, el envío te sale, el envío a domicilio por Adrián y cuesta 3.000 pesos. Así que, bueno, me dijo, envíame porque el set cuesta cuatro veces más del envío. Ah, bueno, bien. Hizo el cálculo. No, yo le conté cuánto costaba también, porque es muy fácil decirme, me quedo con el premio, pero eso también habla de mí, de pongo un premio y no entrego, no es mi ética. Por lo menos hasta ahora es lo que me enseñaron que uno tiene que ser fiel en todo. Así es, así es. Y bueno. ¿Sabes que el otro día, Mirta? Sí. Nosotros que hablamos mucho de este tema. Una doctora me contó que cuando se recibió, ella su primer sueldo en el hospital donde estaba, alguien le había dicho que tenía que donar, lo donó a una iglesia. El primer sueldo, 100%, no es una persona que hoy, digamos, podríamos decir así, profesa algún tipo de religión, ¿no? ¿Qué hizo ella? Ella fue y donó el sueldo entero. Y yo le contaba a ella que eso se llama primicia, le digo, y que está escrito, ¿no? Y vos sabés que nunca, nunca tuvo problemas de empleo exitosísima la médica. Y vos decís, fíjate vos cómo alguien te dijo algo, cumpliste, porque está escrito, ¿no? Eso de las primicias y de las ofrendas, o de la siembra, llamalo como quieras, fíjate vos que si vos, en este caso, sos honesta con esto, la devolución en el sistema, llamémosle así, es increíble, ¿no? O sea, tenés tus beneficios después. Por ahí no lo ves ahora, pero después lo ves. Bueno. Dios dice que es fiel. Y yo puedo comprobar que hay gente que se burla, dice, ay, che, vos ponés el diezmo. Viste, toma, la gente que no conoce a Dios piensa eso. Pero los que conocemos a Dios, Dios dice que abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición que sobreabunde. Como decir, nunca le faltó el trabajo, nunca nada, y eso es bueno. Y yo siempre le digo a la gente que tengan fe en Dios, que todo el mundo estamos capacitados para triunfar. Y yo me ofrezco a las personas que quieren salir adelante, que quieren trabajar, yo me ofrezco de poderle, guiarle, darle una mano, aconsejarle qué es lo que debe hacer para lograr. Quizás vender cacerolas ese le parece muy difícil, pero hay otras alternativas. Así que yo creo que es bueno creer en uno mismo. Y por eso yo me autoalimento, como le estaba contando a Gustavo, del tema de las excusas. Hay veces hay gente que dice, yo soy pobre, ¿qué voy a hacer? Voy a dormir nomás hasta las once. Entonces, en total, no tengo posibilidad de salir adelante, sino tengo medios. Claro. Pero está el que se levanta temprano y sale a trabajar. Yo siempre digo que el que te vende ajo, el que te vende limón, el que te vende bolsa, es bueno colaborar. Porque son personas que están trabajando y están haciendo eso para poder llevar un dinero a su casa. Hay veces, estamos llenos de ajos. Digo yo ajo porque es lo que más compro. Y claro, porque cocinas. Pero es bueno por ahí darle una mano a los que venden. No te digo todas las veces, porque por ahí en mi oficina pasa toda la semana el que vende bolsa y no podés. Claro, sí, seguro. Seguro. Que cambie todos los días. Los colores. Bueno, Mirita, gracias. ¿Dónde te encontramos? Contame un poquito cómo me contacto con vos. ¿Ya estás largando el sorteo? Sí, sí. A partir de hoy ya sale. Correcto. Misión ESEN, ¿no? Bueno, en Misión ESEN y si no, en mi estado de WhatsApp, 3764 50 14 38. Y si no, si por ahí alguien quiere charlar conmigo, que sé yo, generalmente estoy a la mañana en Rivadavia 2221, de 8.30 a 12.30. Yo siempre digo que todos podemos lograr cumplir nuestros sueños. Depende de cada uno de nosotros, sin excusa y rompiendo todos aquellos hábitos que no nos hacen crecer.